¡Suscríbete! 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 Suscriptora, estaré contentísimo, alucinante Perfecto show, buen trabajo, me encanta Nice vídeo, me suscribo, que genial, vid Es asombroso, tal, 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 cual, Pascual Gran vídeo, venga, dos vídeos, enorme Enorme vídeo, o sea, nunca vi un comentario Que sea enorme vídeo, porque es como un vídeo muy grande ¿Sabes? Es como, bueno, ¿no? Nueva cámara Hoy tengo nueva cámara, vamos a ver que te diré A esto y vamos a grabar a la vez Un vídeo de cocina Sobre melocotón jengibre A ver que tal va el melocotón jengibre A ver que tal nos van estos vlogs, vale, a ver Sobre nueva cámara, veamos, sorpréndeme, veamos Nueva cámara, ¿qué tal va la nueva cámara? O sea, la receta de cocina está tardando mucho Lo que tengo, entonces pienso que va a tirar bastante Efectivamente tira mucho Ha gustado mucho más la receta de cocina Que el vlog, no, ni de coña Ya decía yo, ya decía yo que era demasiado Fantástico eso y no, ni de coña, o sea Imposible que tire más un vídeo de cocina con vlog Vale, comentarios, gran montaje Bueno, no, gran montaje, LOL, te quiero Otro comentario que voy a decir, bueno, LOL, te quiero, vale, todo suena genial Dios, ojalá tener una voz más épica No, yo sé que mi voz, hay mucha gente a la que le gusta Pero yo, como toda persona Como todo youtuber, tengo un problema, como todo ser humano Y es que no me termina de gustar Mi voz, tío, a mí me gustaría tener una voz un poco más Grave, un poco más profunda Un poco más rotunda, ¿no? Este tipo de Voces que dices, coño, es una pasada Pues ese tipo de voz me gustaría, pero por desgracia Me tocó esta, así que, bueno, ¿qué le voy a hacer? Patatas fritas, crujientes y saladas Y vamos a grabar Tags, grabar tag El tag de mi primera vez, vamos a ver mi primera vez A ver qué tal iría, eh, un nuevo mensaje, esto es un nuevo tag Vale, no lo quiero leer, bueno, sí quiero, a ver qué pone, qué pone, qué pone ¿Qué pasa si muero mañana? Pues que si muero mañana, no voy a morir mañana Tranquilas, no muero mañana, hombre, ¿cómo voy a morir mañana? Por favor, ahora es cuando por gafe Muero mañana y quedo Tomás, ¿sabes? Que sería una putada como una catedral de grande Espero no morirme mañana También, una cosita rápida Que lo quería comentar, disculpadme que me lié tantísimo Pero siempre me suelo liar Y es que quería pediros perdón porque el capítulo de ayer Yo sé que a mucha gente le pareció corto Le supo a poco el vídeo, ¿no? Estaba muy cansado, necesitaba descansar y dormir Vale, llevaba ya bastante tiempo queriendo descansar bien Así que por desgracia fue tarde Tuve que subirlo tarde y aparte no fue de mucha duración Así que os pido disculpas Ya este intentaré que dure lo suyo 25 minutos como suele ser siempre Así que tranquilidad, calma Que ya volvemos a la normalidad Vale, el gameplay este no tira mucho Que digamos, bueno Vamos a grabar un tag, uno propio Que va a ser Tag del youtuber El típico tag del youtuber Que se hizo hace mucho tiempo Que ya no se suele hacer Pues bueno Y encima mal inscrito, por favor Claro que sí, soy el puto amo Tío, soy un artista A ver, a ver qué tal va A ver, es que tengo que llegar, tío Tengo que llegar hoy Al millón de suscriptores Bueno, a ver, llegaría, ¿no? En cuanto dejen de hacerme malas recomendaciones Llego, en plan No hay prisa, ¿no? Tomaros vuestro tiempo con calma, relax Tal, lo podéis conseguir Podéis tiraros por un puente si queréis No, en plan Me hacéis un favor Dejo de perder suscriptores Sería la polla Vamos, la polla completamente Vale, vamos a dormir No quiero gastar tampoco mucho Y aparte quiero subir de nivel Y vamos a comprobar a ver si No, tengo que subir Tengo que subir niveles, chaval Es que me parece que esto puedo hacerlo Pero con cada nivel, ¿sabes? No cada noche, cada nivel Madre mía, o sea Voy a tardar Voy a tardar mil horrores, tío Voy a tardar mil horrores, ¿verdad? Vale, o sea, sí Tiene pinta de que va a tardar muchísimo Grabar nuevo juego De nuevo en Fantasy Vamos a grabar un tag Que va a ser El tag de que pasas y muero mañana Y vamos a grabar el vlog diario Bueno, el vlog básico Sobre nuevo YouTube A ver qué tal va A ver qué tal A ver, a ver, a ver Sorpréndeme, sorpréndeme La experiencia Es que no me da nada de experiencia, tío Voy a tener que jugar fuera de cámaras muchísimo, tío Pero muchísimo Una barbaridad O sea, por Dios Vale, estrella de mi maquillaje Gusta, gusta mucho Bien, eso mola, eso mola Mi nuevo, o sea Sobre YouTube Bueno, no tanto como el otro, ¿no? Que carajos No, ni de coña tiro tanto Pero bueno, ha gustado bastante también, ¿no? Gameplay en Fantasy Igual Vale, todo bien Perfecto, perfecto Vamos a grabar otro gameplay de End Fantasy Y vamos a grabar ahora de nuevo Otro nuevo contenido Otra nueva cosa Vamos a grabarnos un video de cocina Napolitanas, chocolate y moras, tío Oye, esto de mezcla Napolitanas, chocolate y moras Puede estar bueno, desde luego Pero que es un mejunje Art Attack Más raro que un perro verde Eso está comprobadísimo, tío Oye, algún día Me muero Algún día dejará de hacer cosas raras con las manos Mientras comento No es que necesito gesticular para poder expresarme Soy un tío raro ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué coño es raro? El ser humano es así Hacer cosas raras con las manos Pero yo hago más de la cuenta Vale, veamos Aquí el mandazo de doble No me hagas esto, tío No, 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 no No, no, no No, 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 no Es que yo pensaba que me dejarían ya O sea, me acaban de hacer una putada muy grande Y ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por favor, explíquenme ¿Qué hago? Grabar tres gameplays seguidos Para cambiar de juego ya O sea, vamos a ver qué tal tienen Los tres gameplays Y a ver Hombre, he de decir una cosa Y es que eso sí es cierto Es que estamos en un punto En el cual tenemos Muchísimos suscriptores Tenemos muchísimo dinero Tenemos un canal bastante guay, ¿no? Pero... No me mola, tío No me mola subir tan lento de nivel No me mola nada de nada O sea, yo quiero subir rápido de nivel Para desbloquear más cosas, tío No que me dejen aquí estancado También es cierto que es que cogí La rama de los vlogs Y no la rama del gaming, ¿no? Cosa que ha sido quizás un error Pero bueno Ya no hay vuelta atrás Así que, ¿qué le vamos a hacer? Vale, dos recomendaciones grandes seguidas De 18.000 cada uno, ¿vale? Pues alguien se lo pregunta Porque no se puede ver 18.000 cada uno Vamos a grabar el último gameplay De Final Fantasy De End Fantasy Y en cuanto esté ya terminado Que sería justamente... Ahora... No, no puedo Bueno, sí puedo grabar No tiene nada de interés Lo sé si consciente de ello Pero la gracia es que se pueda acabar Y puedo comprar otro juego para mañana Así que vamos a ver 142.000 Y este va a pillar A bote pronto 110.000 ¿Puede ser 110.000? Dime que sí, por favor 120.000 incluso, tío 123.000 Bueno, está mal Vale, perfecto Dormimos Descansamos Ok, vamos a ver si puedo Por favor Hermandad W No Es que me cago en la hermandad W Tío Grabar vídeo Nuevo juego A ver, tenemos un montón de juegos ¿Vale? Vamos a deciros Hemos empezado por los más fuertes Que serían Coldplay, Grand Theftal Tal, Pascual Tal, no sé cuántos Vale, tenemos Full Life Templar Creed Super Beef Boy Que sería Super Meat Boy Pikamon Y todo este rollo Vale Entonces Vamos a sacar Templar Creed ¿Vale? Que sería Assassin's Creed Y vamos a ver Qué tal funciona este juego A ver si va guay O va mal O va genial Vale, a ver Assassin's Va a llamarse así Va a llamarse Assassin's Creed El vlog diario Porque va a ser la nueva serie Game Templars Este de Templars Creed A ver qué tal iría Y a ver si mola A ver si mola No, estaría guay Vale Creo que 450.000 Creo que 450.000 Pilla Si pillan 450.000 Sería bastante nice Correcto 470.000 Recomendación de 17.000 5 millones de visitas Assassin's Creed Dice el vlog Me encanta el video Eso fue asombroso Un poco defensivo Un video O sea ¿Os habéis dado cuenta De cómo con el paso del tiempo Hay muchos más comentarios de apoyo Más positivos que negativos Y siempre suele haber muchísimo apoyo? Pues esto es igual en Youtube Más o menos lo mismo ¿Vale? Cuanto más tiempo llevas y tal Va a haber mucha más gente que te apoya Y que te dé su cariño Que por cierto Yo todo lo que quiero que me deis Os lo agradezco un montonazo O sea Os doy un abrazo muy fuerte desde aquí Y eso motiva tío Motiva a seguir adelante Cosa mala O sea Por eso siempre os solemos decir El tema de los me gustas De comentarlo Realmente es lo que más nos gusta Y lo que más nos llena Además de que obviamente El video se vea mucho Los comentarios de apoyo tío Son como Son como muchísimo tío Tocan muchísimo el corazón De una personita como yo Y aparte los me gustas Como son tan rápidos Más de lo mismo Por eso siempre podemos O sea Por eso siempre perdón Ponemos el reto de likes Porque joder Motiva Porque con eso sabemos que mola Y subimos más cosas Eso está guay tío Vale entonces Si tenemos esto Vamos a grabar otro video de Templar tal Otro video más Que pierda la gente que diga Va hasta la polla de Templar Y vamos a grabar Nada más porque no podemos Iba a decir un vlog Pero bueno el vlog me parece Que va a tener que esperar un poquito Bueno el vlog El tag Perdonadme El tag del youtuber Que sería otro tag Esta vez no el del youtuber Pero bueno Me habéis entendido perfectamente Vale mitad de la barra De momento de experiencia No estamos yendo mal En verdad o sea A dos niveles por episodio No estaría bastante aceptable Pero es que me huele De que este nivel a mi Me va a costar horrores Me va a costar horrores Porque ya tengo tantos niveles Y encima no me dejan comprarme La mejora pues Me joden un poquito bastante No lo que viene a ser Los huevecillos Porque es en plan De que hago yo ahora Que hago No subo de nivel Necesito subir de nivel tío Necesito subir de nivel Como sea Vamos a ver Gameplay de Timplark Que dices Se está gustando mucho Este también gusta mucho más Y este de arriba No me va a gustar Luego me lo dice Este no Bueno pues si que gusta Si que está bien Me gusta Vale contento y feliz Como tiene que ser Un gameplay con 700.000 visitas Y otro con 320.000 Y otro con 360.000 Recomendación de 18.000 823.000 suscriptores Se aproxima el millón El primer millón Que bastada tío Que grande Vale vamos a hacer un tag Nuevo tag Va a ser el tag De La historia de mi maquillaje Que está repetido Y a ver cual me dan ahora Cual puede ser Vale que hay en mi cartera Hombre pues en mi cartera Imagino que dinero Lo que suele llevar la gente Normal y corriente Dinero en su cartera El DNI La identificación Tal Para saber quien eres Lo normal Lo clásico Hombre llámame loco En mi cartera si queréis Puedo llevar No se un tractor Un camión No puedo llevar si quiero El teclado o el ratón Pero lamentablemente Esta vez no se va a dar el caso No se va a dar el caso Porque no es plan No es plan de llevar tantas cosas En una cartera Vale dejad O sea seguid dejándome Sin subir de nivel Os lo agradezco De verdad Si no fuera por vosotros Estaría ya en el nivel 800 De verdad Gracias por estar controlándolo Que realmente es algo necesario No es necesario en la vida Que se controle tanto Que la gente sube de nivel Vale veamos 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 Siguiente capítulo Que es el último ya De Templar Creed Puedo cambiar ya de juego Que sería cada 10 episodios Y una vez que completemos todos Sacaría o repetiría algún juego Que haya tenido Que haya tenido éxito Y de momento Templar Creed Está gustando mucho Mucho muchísimo O sea curiosamente Recomendación de 18.000 suscriptores He perdido otro No Pensé que me hubiera recomendado negativamente Pero no Vale comentario A ver que hice Enorme vídeo Tío Enorme vídeo Es que tiene que ser Enorme vídeo El comentario El comentario De este vídeo Tiene que ser Enorme vídeo Ya sabéis Nuevo reto Dormimos Tiene cero interés a gente O sea está bastante Y blog diario Último capítulo Mismamente Vale a ver que tal va A ver 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 que tal va Templar Creed Vamos a ver Por favor Sorpréndeme tío Sorpréndeme 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 Bueno Último capítulo Está gustando realmente En plan Bueno no 3 millones Está muy bien Está muy bien 3 millones 200 mil De hecho Madre mía Al final metió Un turbo del copón No sé si lo habéis notado Pero yo noté muchísimo Tío Vale dime que sí Por favor Gracias 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 Experiencia Por dios Sí Justo lo quería Tío Por fin Más experiencia Tío Claro que sí Coño estoy gastándome Todo en experiencia Porque no me queda otra Porque no me queda otra Ni más ni menos Eh que coño Acabo de cerrar Vale acabo de cerrar Sin querer el juego Vale vamos a dar aquí Vamos a dar un nuevo juego Que va a ser esta vez Toop Tycoon Vale vamos a ponerlo Toop Tycoon Y vamos a hacer el primer capítulo De Toop Tycoon Y muchos me habéis dicho Bueno hay personas que me dijeron Que en el blog diario Si pongo esto Y pongo cositas así Si pongo cositas así El vídeo tiene más éxito O sea vamos a probarlo Vale para ver si realmente funciona El tema de poner Emojis Como el que dice entre comillas En el vídeo Si funciona Lo comprobaremos Y será gracioso y curioso Cuanto menos ¿No? Si no funciona Lloraré mucho Me deprimiré en la vida Me pegaré un tirito así Pero debería tirar Debería Yo confío en lo que me habéis dicho Bueno no Toop Tycoon ha gustado Pero la recomendación es negativa Tío no esto no se hace Tío es una recomendación Sobre tu propio juego No me des Bueno no para compensar Una recomendación positiva ¿No? Eso está Está guay Estoy contento Bien 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 Segundo capítulo Tercer capítulo Vamos a grabar el blog Básico de diario Que os vamos a hacer siempre Os vamos a hacer dos diarios Que va a ser Profundo ukelele Un profundo ukelele Porque ya sabéis Toca muy bien ¿No? El ukelele es un instrumento musical Lo cual llena tus oídos Te llena la cabeza De música celestial Y armoniosa Para tus oídos O sea Soy un artista O sea Yo soy el jefe O sea Soy el experto del anglosajón O sea Yo la habla hispana La llevo dominadísima Para ver que tal va Un millón Va a alcanzar Dos millones Trescientos mil Uno Dos No uno solo vale Bien Bueno no No ha ido mal Han gustado Han gustado bastante Pero y al siguiente Dios mío el dinero El dinero empieza a subir El dinero empieza a subir Y a subir Y a subir Madre mía Si youtube fuera Si youtube fuera Exactamente igual que este juego O sea De verdad Que yo estaría rodeado De barcos y biches Tío Y aquí sigo en mi casa Que putaza más grande tío La vida es dura Realmente sería un puntazo En plan de Podría hacerme un estudio Podría estar rodeado De barcos y biches Podría hacer sorteos Podría regalar mi vida No mi vida no la voy a regalar Pero bueno Me habéis entendido En fin Algún día Algún día youtube será así Esperemos Esperemos todos que sea así Y sería Sería la polla Vamos a ver ¿Qué hay en mi teléfono? Día alerek Y gameplay to Bueno El gameplay ha tirado bastante La verdad Y gameplay to tycoon Mola 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 Esto me gusta Un milloncito Poco para lo que es tal Una recomendación negativa Gracias crack No hay 900.000 suscriptores Bien 900.000 suscriptores Ya tío Se dice pronto Blog básico Enorme tío vivo Perfecto Grabar película Deporte de cocina Vídeo de cocina Y risotto con beacon Con bacon Y vamos a grabar De nuevo un tag propio El cual va a ser Subo más tuve tycoon Y vamos a ver Si quizás el vídeo De subo más tuve tycoon Gusta Debería gustar Debería Debería Digo debería Por decir completamente En verdad no estoy seguro Pero esperemos que sí A ver A ver Enorme tío vivo Enorme tío vivo Ha gustado Este blog O sea Este tag Perdón Justo me acabo de hacer Ha gustado mucho 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 Muchísimo Una brutalidad Es una bastada Es una jodida bastada Que grandes tío Perfecto Me quitan más dinero Hasta ahí Todos sabíamos ¿No? Y aún no puedo Le mandar a ZW O sea Me está diciendo Que soy multimillonario Y no puedo No puedo No puedo Vale Hacer tres capítulos De esto Vamos a rusearle Y a ver Si tira más de 300.000 Cada uno Ha tirado Ha gustado Si tira más de 300.000 Así que a ver que tal va A ver A ver A ver A ver A ver ¿Veis? El capítulo 6 No gustó tanto Y el 7 menos aún Es lógico y normal Porque he subido Cuatro capítulos seguidos ¿No? O sea No vais tampoco Hacer un mundo De un grano de arena Una montaña de un grano de arena Porque es lógico y normal Vale Entonces Blog diario No El blog diario No voy a grabarlo aún Aún no Pero un blog básico Tampoco Voy a dejar que se recargue Tío Voy a dejar que se recargue Si voy a subir Ocho Nueve Que sería este Y el diez No puedo el diez Vale Pues dormimos Y ya el siguiente día Vale Quiero hacer una cosa Quiero esperar a que se recargue El blog diario El blog básico ¿Vale? Para poder subir Uno después de otro Justo no todos juntos Uno después de otro Y ver que éxito tiene A ver si tiene éxito O no tiene éxito Porque si tiene éxito Sería un puntazo Y podría aprovecharlo Y si no pues Mala suerte Wittesunder Te ha tocado que no tenga éxito Tío Que se le va a hacer Torres más altas han caído Como ¿Cuál le ha hecho? Como la torre inglesa de pizza La torre inglesa de pizza Se llama así De pizza No de pizza Se llama así Porque Porque es una torre Que se estaba cayendo Vale Apareció un hombre muy fuerte Ese típico que sale en las fotos Sujetando la torre Como un mongólico Pues ese mismo tío Es el que la sujetó Debo ser gilipollas ¿Qué se le va a hacer? No soy tonto Soy tonto Soy tonto No le podemos hacer nada Vale Último capítulo De Tooth Tycoon Capítulo 10 Veamos a ver Veamos 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 Dime por favor Dime por favor Que va a tener mucho éxito Y que puedo subir otro vídeo después No mucho 60.000 70.000 Buen Bueno No te hagas caso 300.000 O 280.000 A lo mucho A ver que tal Bueno 260.000 Otra recomendación positiva Y estamos a punto del millón Tío Vale Vale A ver Calma Calma A ver A ver 1.000.000 Voy a llamarlo Un millón tal cual A ver que tal va el vídeo Un millón Y a ver si hay suerte Tío A ver si hay suerte Porque es que es un millón De suscriptores Tío O sea Yo Sinceramente Creo No sé si llegaré No creo que llegue Al millón de suscriptores No pero si llego Tío Si llego Madre mía Sería el hombre más feliz del mundo Por dos Será otro sueño En su realidad Tío Llegar al millón Me encantaría De verdad Tener la plaquita de millón Conseguida por todos nosotros Tío Es que sería Puff No sé cómo explicarlo siquiera Tío Una brutalidad Vale Enorme Facebook Veamos Veamos Enorme Facebook Dime que sí Facebook Dime que sí Dime que eres el red social Más grande del mundo Y que vas a conseguir Tener éxito Tío Vamos Enorme Facebook Vamos Dale calor Dale calor Facebook Bien 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 No está mal No está mal Sí A gustar A gustar Para que vamos a engañarnos ¿No ha molado? Ha estado guay Le ha gustado a la peñita ¿No? Está sin quejas Sin discusiones Sin problemas Vale 980.000 Se aproxima el momento En el cual llegamos Al top 7 cosas a las que tengo miedo Llegaré poco O sea Llegaré dentro de poco Imagino No sé que me quiten suscriptores Si me quitan suscriptores No llego Sin embargo Si me recomiendan En un vídeo Tío Si me recomiendan Un vídeo Llego ya Al puto Maldito millón Tío Sería una bastardada Sería una Una bastada Una sobrada Una bastada Más bien Bastardada es otra cosa Me confundo Soy subnormal ¿No? No me recomiendan Aún No me recomiendan Aún Vale Dormimos 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 Vamos aquí Vamos a desbloquear Lo de siempre Experiencia Para subir antes Perfecto Y de hecho Este capítulo Lo puedo subir A nivel 3 Lo que estoy viendo Creo que suba A nivel 3 Este capítulo Me parece Grabar juego Nueva serie Esta serie nueva Va a tratar sobre Net for Net for Sleep Vale Net for sleep Y a ver que tal va Net for sleep A ver que tal va Mientras tanto Un blog diario Ya sé Especial Porque ya llego Especial Uno Dos Tres Me han traído Y puedo tirar De repente Y se me nota Un poco de Es como Puta madre Puta la hueá Fome Culeado Vale Por favor La gracia era Que llegase Antes el gameplay Así es justo Lo que yo quería Vale a ver El gameplay Iba a decir Que no ha gustado Nada He mentido Era mentira Se acaba de ver Como ha gustado Y el especial Creo que Tres millones Cuatro millones Doscientos mil Llega Trescientos mil Vale Y tenemos ya Un millón Un motherfucking Puto millón De suscriptores Tío Un millón De suscriptores Un puñetero Millón De suscriptores Si yo un día Llego Un millón De suscriptores En serio No se lo que hago Tío No se No se Lo que hago Es que no lo se Es que no lo se Osea No lo se No tengo idea No logro concebirlo Aún No lo se Sinceramente No lo se No lo se No lo se Pero que haré una Sobrada Que haré una cosa Muy grande Muy grande Muy grande Muy chula Eso seguro Tío Pero seguro Tío Es que tengo ganas De hacer un montón De cosas De verdad Yo a lo largo De mi vida Quiero hacer un montón De cosas Coño Tengo que currármelo Tengo que conseguir Hacer grandes cosas Joder Que mola Coño Que es divertido Y que disfrutar Las cosas Me cago en diez Cuantas cosas Dices cosas No lo se Tío Cosas de la vida Soy gilipollas Otra recomendación Vale Dormimos ya Noche siguiente Feliz día 102 Tío Y madre mía 102 días Tío 102 Malditos días Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a grabar esto Esto Y esto Vale Y vamos a grabar también Ahora Blog diario No puedo Hay que esperar un poquito Tío Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar ¿Cuántos niveles tengo? Dos Es que me queda una Tío Es que me queda una Y lo compraría ¿Por qué no me dejaran comprar? Son crueles Tío Son muy crueles O sea Lo compraría ahora Y marían el hombre más feliz del mundo Pero no No me pueden dejar Tengo que esperar 80 mil años Tío Gracias Tengo unas señoras pizzas Esperándome para cenar Y no puedo cenar Gracias Te lo agradezco de corazón Tío De Cora De Cora te lo digo Vale Recomendación positiva Recomendación positiva Una negativa Gracias Marcin Me cago en tu vieja Tío Gracias A grintal O sea A ver si te atropella un tren En plan de buen rollo No tengo nada en contra tuya Pero ojo Que si te pilla un tren Oye O sea No estaría mal En plan Para los músculos Para los huesos Para que quite Para que te pongas fuertote ¿No? Que gilipolleces más grandes Digo Me cago en la leche Tío Vale Blog de cocina Pimientos asados Y Y Y Y Y No te libras No te libras No 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 te libras Si Si se libra Si se libra Si hoy se libra Por desgracia se libra Vale A ver Sobre azul barril A ver que tal va el azul barril Y a ver que tal va el pimientos asados A ver a cuanta gente le interesa hacer pimientos asados Vamos a ver Pimientos asados A ver Bueno la verdad es que está guay Para que vamos a mentir Ha gustado bastante El sobre azul barril igual Tío Bien 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 Entonces vamos aquí Quiero comprar una cosa What Ha sido un bug Eso Eso ha sido un bug O es que le he dado muy rápido O sea What Espérate O sea Vale Tengo que darle A Ahí What What No se se ha abierto solo Tío Estoy intentando a ver si es un bug Pero Vale O sea Me he conseguido la mejora Instantánea Como el que dice No se que habrá pasado ahí Pero bueno Muchas gracias Y nada Chicos y chicas Que os he dejado ya por aquí El capítulo de YouTube Tycoon Ya llevamos ya 24 minutos Un señor capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho mucho Muchísimo este video Que lo veis con un delicazo Para más Tenemos un reto de 3000 Para el próximo capítulo Que si se llega antes O sea Si se llega rápido Lo subiré mañana Y nada Que nos vemos en el próximo video Que sería pues ya mañana mismo En fin Os quiero un montón Adiós Adiós Corazón Chau Chau